Bueno queridos suscriptores, hoy venimos muy contentos de parte de Evelyn de Los Ángeles, California. Hoy venimos a hacer una visita muy especial y muy diferente acá con los papás de Salomé. Hoy nos mandaron, bueno hoy nos invitaron mejor, ¿verdad? Hoy nos invitaron a un delicioso almuerzo que compartiéramos acá con los abuelitos. Evelyn envió 375 quetzales y decidió que se le hiciera un delicioso churrasco. Entonces acá traemos todo lo que nos va a servir para poder convivir hoy con ellos, ¿verdad? Así es. Ya que siempre que venimos pues la abuelita siempre atenta, siempre muy amable, los tres, ¿verdad? Pero hoy vamos a estar un poquito más tiempo con ellos, ¿verdad? Y vamos a compartir. Vamos, pues. Vamos. Aguanta. Sí. Allá en el otro lado, no hay nada. Está bien la mayonesa. Oh, sí. Pero esa después la encontré. Bajemos. Abuelito. ¿Cómo le va, abuelito? Está solito me va a decir. No, no está solo. No se pare, ahí quédese, ahí está bien. ¿Y la abuelita? Fue a la barra. Ay, Dios mío. No ha venido, se fue a cantar, no le dio que yo a irte apurando, okey. Y ya va a ser mi cara como si no compro, se da, no lo hace. Me va a decir, no le digo a los cosquines. Se van a enseñar, que le caído ayer. Ah. Yo le dijo, que le echaron las cosquines. Ah, tiene que, le cortear. Eso, pero, con pena, sed yo, porque ya está en mieta, toda señora. Sí, puede, sí no viene. y hasta donde será que yo no lo conozco mejor? a ver hasta donde es? hay unos pocos, hay la esperanza vamos a ver entonces le vamos a tener que dar tiempo a la abuelita hoy venimos a cocinar acá ajá pero le vamos a dar tiempo a la abuelita también si pueden dar tiempo porque si ya no podemos si porque si hubiera antes que me la iba yo tal vez la inconsalga aquí porque ella aquí viene por aquí aparece? si por aquí aquí aparece ella sube de ahí de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la esperanza para allá bueno esperamos en Dios que no le haya pasado nada a la abuelita estamos hartos hola hola le ayudamos abuelita hola está barata es el traje ay que no mira la si gracias gracias a ver si ya vino eh toda esa ropa fue a la hora bonita si mire que se me contó la ropa ay 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 yo tengo un volcán para ganar ay no, en serio, bastante es que no ha caído agua como no me llega agua aquí no dejo que se me junte híjole bueno, yo hoy vengo a invadir su cocina ¿me da permiso? sí hoy vamos a almorzar rico todo está bien, ¿verdad? ¿cómo? todo está bueno para mí mientras usted se ocupa de tender su ropa entonces yo aquí voy a estar en la cocina para que usted venga a almorzar tranquilo bueno, está bien entonces vamos a tengo que desculpar ahí el fuego porque ahí tengo cosas así, como mi pollito es bien chiquito ajá no, así está bien si nosotros solo un espacito sí, porque ya casi todos los trae la lic preparada ajá aquí está el chato para la parrilla para poner la olla tengo otra por aquí por si no sirve esa es para carne yo necesito para carne ajá pero esa no tengo pero ahí en esa chiquita ajá sí no importa abuelita ahí le dejo esta papá solo necesito que me preste sus fósforos por favor entonces vamos a poner otro poco de pausa para poder juntar algo a como el plato te vi bien entretenida de 30 de 30 de 30 de 30 porque no por gusto me voy a tomar aquí ajá esa nueva habló para usted es Nancy Priego ay te pongo pues sí mira no muy cocida por favor ah solo paga ah y brava todavía estoy comprando aquí tengo pisto si me alcanza mira acá vale tengo los 30 bueno ahí también mucha bueno déjenos comentarles que trajimos ya todo hecho ajá porque sabemos que la abuelita no tiene agua todos los días verdad entonces para cocinar definitivamente se necesita bastante agua y trastos también y trastos por eso es usar trastos y como se llueve bueno le trajimos pollitos también a ellos porque para que esto pues sea más suave para ellos combinación perfecta pollitos y carne sí ahí poco a poco van a ver que ya todo viene hecho mira a ver que están haciendo mira que travesuras están haciendo ya falta poco oyer ya falta poco ah bueno aquí estamos platicando nosotros ah que bueno que bueno si es que le dijimos a la abuelita que fuera a sentar porque allá íbamos a cuestionar bueno entonces le vamos a avisar cuando esté le salió el carbón sí salió pues vaya que bueno maravilla se hacen aquí yo tenía que tenía pena que no iba a arder como estamos en tiempo de agua sí costó porque no prendía pero ahorita ya nada yo puedo pero bueno te falta poquito ahí está salame para comer ah sí bueno nosotros le vamos a avisar bueno gracias abuelito a traer las tortillas sí ah bueno quiero decirle que esto fue gracias a Evelyn de Los Ángeles California ella mandó mandó 375 ah bueno algo que le quiere decir usted muchas gracias sí le agradezco señor Evelyn ajá Evelyn hace poco que mandó también me da no me recuerdo abuelita parece que sí le agradezco señor que Dios la bendiga aquí nos arraba de sorpresa don Diego y la señora Nancy porque la verdad yo no estaba pero ahora ya venimos del sí de la bar aquí estamos que Dios la bendiga señor muchas gracias bueno abuelita le voy a dar el resto también venga abuelita antes que se me vaya usted 10 20 25 30 35 y 38 ese era el resto Dios se lo pague va abuelita entonces ahí estamos ya le entré muchas gracias ahorita voy a ir a pedir las tortillas como vas como vas me agarraste en curva me quemé quiero ver ay me hace los dedos Dios mío hasta con dedos quemado ahí ven hasta aquí siento el vapor en mi pecho ya viste buena buena a ver muchas pues no la digo una casa de a poquito le falta no ya está usted sabe ahí su toque esa es la especialidad de la casa va usted es maestra presidenta cocinera chef por favor chef perdón chef en línea que más de todo es mucha por eso hay que decirle y la queso vale vales mil como mira como estoy sudando chorros como que queres una tu agua coca para la vida yo tengo la parria y la mano es para que miren que vos cocinaste también ah no hice nada entonces bye ah bueno solo se ay no me hagas cosquillas que voy a botar eso solo se vino a restregar las manos aquí en la parria en esta vez para que dijeran que él también había cocinado pero bueno se vale espérate después me voy a pasar en la cara eso puro caibil bueno entonces falta un poquito pues ahorita la abuelita fue a ver las tortillas lo bueno de que ahí son vecinas al rato seguimos con la quema de dedos y la queso y la queso bueno 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 ya se estaba bueno primero el jefe verdad si vengase abuelito vengase a la mesa aquí ven ya le partí su pollito y su carne para que no le cueste abuelito ahí está abuelito ahí está abuelito bueno tenemos las manos limpias antes de que vayan a pasar ese fin porque mete las manos tengo las manos limpias ya se las lavó con cloro fau desinfectante pinol y me van a disculpar si con la misma servidora sirvo pero también recuerden que a la abuelita no le podemos dejar trastos sucios que no cuenta con agua potable si porque por eso trajimos los platos desechables para no dejarles trastos bueno aquí está abuelito abuelita sientes abuelita aquí a la par el mero mero falta la salomé acá hay más comida por si quieren más hay para otra ronda otra ronda tenedores hacen falta así está bien abuelita así con los dedos la abuelita no tenga pena comemos más rico con los dedos sientatín sientatín dale sientatín así hace un lleno de Jorge le quiere aquí hay chile aquí hay chile por si quieren ve aquí hay chile no sabéis si está bueno está rico abuelito si si no venga la abuelita fue porque si ella quiso compartir con una su vecina almuerzo abuelito aquí hay papitas también con margarina no quiere nada quiere papitas con margarina si pasale ahí porfa ay viene la abuelita papitas que le gustan a él aquí hay abuelita aquí hay abuelita sirva no vayan a bajarla ya 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 casi termina la abuelita igual el abuelito si ya otra ronda la abuelita no más carne no ay no ya se llenara aquí quedó de todas maneras para la cena hay coditos hay papitas hay chirmol hay frijol hay carne también pollo si no hay porque se acabó pero si estaba todo sabroso gracias chef ella se graduó de chef en línea por internet ajá no sabemos qué pero tiene buena suma hasta cinco sota sí del sabor de la comida no se diga no está quemado abuelita no otro testigo más de que no quemo la comida hasta hoy atención atención noticia de última hora a pesar de que la carrera la he visto verdad en un espacito no importa nosotros nos acoplamos a lo que hay la cosa es pasar un momento agradable y lo que más me llena de satisfacción es de que la abuelita venía rendida de tanto lavar ropa venía cansada y Dios me dio la oportunidad de consentir la abuelita sin saber muchas gracias muchas gracias sin saber que venía cansada sí porque me mandó a sentarme sí yo le dije vaya a sentarse abuelita y yo voy a cocinar a mí me toca hoy le dije va que sí dijimos de lo tarde lo cansada y el compromiso que tenía también de la comida cierto porque la abuelita le había ofrecido a una su amiga a llevarle almuerzo pero la abuelita vino casi a la una menos cuarto y la otra vecina tenía que también comer y bueno sin querer bueno siempre decimos Dios nos envía en el momento preciso verdad abuelita el momento más importante de las necesidades y ahora estamos felices comiendo carne mi marido dice ahorita cuando estaba abuelo hay carne asada vamos a comer no a mi vida le gusta la carne asada le gusta mucho ya vio vimos en el en el club esto fue gracias a Evelyn gracias Evelyn por habernos permitido convivir con los abuelitos esto pues para nosotros es de mucho agrado hacerlo y se nota que para ellos también es de mucho agrado tenernos aquí en la casa entonces que Dios los bendiga a todos ustedes por ver los videos de principio a fin y por siempre darle like a cada video gracias Evelyn hoy no comí comida quemada gracias 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 miren este tío no está quemado hoy no está quemado jamás ha estado quemado pero me hace la mala propaganda jajaja mirense al abuelito me gusta como su papita quita de la cuchara cómalo y raspadito hágalo bueno aprovecho wey aprovecho ¡Gracias!